Ay, gracias, tome para que la recomienden, o si no, para abanicarse, lo que quiera. Gracias, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Muy bien, muy bueno. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, recomiéndenla. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias. La juventud, muy fiesto, se me cuida en casa. Ay, gracias. Usted tome, ven. Tome, tome. Ay, gracias. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la obra? Muy buena. Muy buena. ¿Qué parte les gustó más? Ay, gracias. ¿Cuál de los novios? Buenísimo. 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 ¿Qué les parece la obra? Buenísimo. La señora mayor es una gran actriz. Buenísimo. Buenísimo. Ahí está. A la niña. Póngame. Gracias. Gracias. Ay, gracias. 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 ¿Cómo te va? ¿Qué les gustó? Vamos. Qué suerte. Buenísimo. Ay, gracias. ¡Muy amable! Gracias. 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 Gracias por venir. Gracias. Gracias. Nena, se me han esperado a tus novios, pero... ¡Ay, mirá por lo que vengo! ¡Uuuuu! ¡Qué técnico de mi amigo! Se me cuidan, eh. Se me cuidan. ¡Buenitos! Gracias por venir. ¡Lo tratan y no lo tratan! ¡No, no, muérense! ¿Las fotos de ellos? Dale, lo aburro. Yo la aburro a las O. ¡Las lindas! ¡Las lindas! ¡Las lindas! ¡Las lindas! ¡Las lindas! Ya saben, eh. ¡Se ponen lobitas! ¡Las fotos me tienen que levantar! ¡Las lindas! ¡Las lindas! ¡Las lindas! ¡Las lindas! al lado de la nena gris